En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, cante tus almas, San Señor. Aleluya, aleluya, porque Dios es amor. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, aleluya, cante tus almas, San Señor. Aleluya, aleluya, porque Dios es amor. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, San Pedro. No, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al Padre que, ¿cómo quería que se llamase el niño? Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano del Señor estaba sobre él. El niño iba creciendo y su carácter se apianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó en Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Para un hogar que ha planeado tener un hijo cuando éste llega, es motivo de gran alegría, es motivo de regocijo y de bendición y de felicitación por sus demás parientes y vecinos, porque un primogénito, un hijo, les ha nacido de su propia carne. Para la cultura judía, tener la tierra y tener la descendencia es contar con la plena y completa bendición de Yahvé. Todo lo contrario, ser estériles, no poder tener la prolongación de la sangre y no tener la tierra es sentirse un desventurado, un desdichado, es no tener esa bendición próspera de Yahvé que acoge en su corazón a sus hijos amados. En este día que celebramos la solemnidad del natalicio de Juan el Bautista, nosotros no nos pudiéramos quedar simplemente en el nacimiento del precursor, del gran profeta, aquel hombre de carácter. Me encanta esa palabra, como termina el Evangelio diciendo, Juan el Bautista iba creciendo en carácter y se afianzaba su autoridad de elegido de Dios. A nosotros en la vida nos puede faltar cualquier cualidad, pero el día en que nos falte el carácter, hasta ahí tuvimos dignidad de personas, hasta ahí tuvimos identidad y tuvimos una misión, porque el carácter es lo que allana y es lo que acompaña la misión que se nos ha encomendado. pero quisiera simplemente detenerme en lo que significa que Isabel y Zacarías, ambos ancianos, Isabel estéril, hayan podido tener un hijo de su propia sangre, de su propia carne, porque esas primeras líneas del Evangelio de San Lucas están íntimamente unidas a la primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías. Y dice el profeta, desde el vientre materno te llamé, desde allí te destiné para que fueras luz de las gentes, para que fueras voz del que clama en el desierto. Esto nos hace a nosotros caer en la cuenta, repito, no para quedarnos replicados en un hecho histórico de la antigua, sino para que hoy nosotros reconozcamos el misterio de la vida, para que nosotros nos demos cuenta que el ser humano no fue el choque del caos y de ahí brotó una cosa que luego empezó a formarse como con cabeza, extremidades y medio pensó y lo llamaron hombre. Que el ser humano no es el resultado de todo un movimiento y de todo un desorden cosmológico y lo que mejor nació o brotó fue alguien que llamaron persona. Nos remitimos a este bellísimo texto de Isaías para entender que todos somos un milagro, que todos somos un proyecto en manos de Dios, que no fuimos una explosión, que fuimos una creación, creados con las manos tiernas de Dios y que a través por ese vehículo paterno y materno se nos dio la vida y que por eso la vida es llena de afectos, de sentimientos, de apegos, de corresponsabilidades, que por eso la vida está siempre unida a porque de alguien hemos venido, no hemos venido de algo, hemos venido de alguien y fruto de ello es que los atributos más bellos que se relatan en el libro del Génesis es que sólo el ser humano, ningún otro ser vivo, sólo sobre el ser humano se plasmó la imagen y la semejanza de aquel ser que nos dio la vida. Porque nosotros pensamos que en ocasiones la vida es un encarte. ¿Cuántas personas hoy tienen todo para vivir bueno, para vivir bien y sin embargo están encartados de vivir, cansados, no ven la hora que la muerte los atrape, pensando en que la muerte es la solución o que la muerte es contrario a la vida que tuvieron y en el fondo nunca vivieron? Porque qué peor muerte que padecerla consciente de la desdicha en la que se vive. ¿Por qué nosotros no nos gozamos la vida? ¿Por qué no aprendemos el disfrute sano sin estarnos metiendo como jueces implacables de la vida de los demás? ¿Por qué en ocasiones ni vivimos ni dejamos vivir? Creemos ser la conciencia, creemos ser el árbitro de los procederes, del actuar, del vivir, del hacer de los demás. Miren, en el fondo somos tan metidos en la vida de los demás que se nos olvidó vivir la nuestra y esta vida es tan corta, esta vida es tan bella que cuando descubras el momento oportuno ya no tendrás aliento de nada. ¿Por qué si la vida es sagrada la mundanizamos? ¿Por qué si la vida es don y regalo de Dios la complacemos tanto con las veleidades del momento, las veleidades del tiempo sin que nosotros construyamos un ideal grande para nuestros días? En esta fiesta de Juan el Bautista precursor el que anuncia el que es testigo el que va adelante de aprendamos a valorar la vida la que tenemos porque esta vida parece que es muy larga pero es demasiado corta. Te invito para que hoy agradezcas esa carrera hermosa existencial que empezaste desde el vientre de tu madre y que hasta nuestros días probablemente crees que mereces vivir y no es que merezcas es que te la prestaron y por lo tanto agradece bendito sea Dios por estos momentos lindos que vivimos y que en torno al misterio de la fe nosotros seamos unos agradecidos con el Dios que nos ha dado la vida así sea bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos viste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino te ofrecemos el trabajo las penas y la alegría el pan que nos alimenta y el afán de cada día bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos viste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria gozana en el cielo por eterno de Dios que quites el pecado del mundo ten piedad de nosotros ordeno de Dios que quites el pecado del mundo ten piedad de nosotros ordeno de Dios que quites el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Señor por tu cuerpo hecho pan ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en nosotros está tú eres tú eres mi Dios mi Señor mi heredad tú eres sólo mi Dios mi confianza en ti está y la bendición de Dios todo amoroso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre nombre dulcísimo senda de flores tú eres refugio de pecadores los por los angelicos y el alma mía mía y el